Fue clave el rol de los estudiantes, fueron ellos los quienes alzaron la voz, quienes generaron los principios, y los estudiantes también trabajaron en conjunto con graduados de la misma línea, que tenían los mismos principios, y también hicieron algunas actividades con los obreros de Córdoba, que aportaban ya que los obreros eran hijos de inmigrantes, que era la clase social que no podía ingresar a la universidad en su momento. Entonces fue una gesta obrero-estudiantil y también de graduados universitarios que querían lanzar esa voz y pensaban en esos principios. Entonces creo que volver a reafirmar que la educación superior es un bien social, para nosotros es sumamente importante, y más pensando, bueno, en Argentina creo que es algo ya bastante adquirido, pero pensar en toda Latinoamérica, y también la crece, es un documento donde se va a llevar a Europa para poder transmitir lo que piensa Latinoamérica sobre la educación superior. Nosotros cuando vemos todas las imágenes de la época del 18, eran todas mujeres de hombres, y poder descubrir que la vicepresidenta del Centro de Estudiantes de Odontología era Prosperina Parabán, una mujer, para nosotros fue sumamente importante, porque podemos unir 100 años después esa actividad que tenían las mujeres, y bien las mujeres en esa época eran pocas las que llegaban a la universidad, y las que llegaban eran para carreras específicas, como partera, o para estudiar medicina en muy pocos casos, poder ver que también tuvieron una acción concreta y actividades políticas dentro de la universidad, es sumamente importante para nuestra investigación.